Recibimos a una amiga de casa, compañera de Cuéntamelo Ya, que le puso una pausita a su faceta como conductora para hacer maldades en Contigo. Sí, está con nosotros nuestra queridísima Bárbara Isla. ¡Bienvenida! ¡La Samantha más loca del mundo! Samantha, oye, dinos, cuéntanos, ¿dónde tiene la loca de Samantha al hijo de Álvaro y Ángela? A ver, quiero decir algo. Yo no lo tengo. Yo nomás mandé ejecutar, pero lo tiene Félix. No tengo ni idea, la verdad. No te creo tanto, Samantita, pero estoy como que confundida, porque yo ya no sé quién fue más malo. Si Álvaro, que convirtió a Samantha en la mascarita, como la vemos, o Samantha, que buscó un pretexto para hacer maldades. Como que ya nada más le faltaba eso de la carita para desatarse. No, yo creo que siempre dicen que no juzgues al personaje y definitivamente, perdón, pero Álvaro llevó a Samantha a este extremo. Imagínate que te casas con alguien y de repente es, mi amor, sorpresa, tengo otra esposa. Ay, no, sí. Perdón, pero sí. Si te sacan lo peor. Si te sacan la mascarita. Oye, pero en el nivel de villanías, ¿quién tiene el corazón más podrido, Samantha o Félix? No, yo sí creo que Félix definitivamente. Ay, tú sí. No, de verdad. Amo mucho a Samantha, es una mujer que aparte tiene una adicción, no tiene amor propio, la ha pasado bastante mal. Sí, tiene una enfermedad emocional 100%. La gente mala se la pasa mal. Se la pasa muy mal. Pero Félix, te voy a decir, este hombre golpeador, además de también con su hijo, violencia familiar, trata mal a cualquier persona que tiene cerca. Ay, es un bárbaro. Barbie, ¿cómo fue despedirte de este personaje, de esa máscara que le dio un toque distinto, precisamente ese personaje? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Oigan, fue súper difícil, le digo a la gente que sigo en el proceso, porque Samantha tenía mucha ansiedad, muchos problemas, lágrimas. Entonces, me estoy despidiendo, ha sido complicado, he llorado mucho y como ven, las máscaras siguen conmigo. Ay, sí, ya nos trajo a sus amiguis para ir a comer juntas así. Así nos vamos a ir a comer todas. Oye, Barbie, ¿qué gozas más? ¿Hacer este tipo de villanías o ser conductora con nosotros de Cuéntamelo Ya? Oigan, esto no es justo. Es más en Cuéntamelo Ya, recuérdalo. Quiero decirles que es hacer villanías conduciendo Cuéntamelo Ya. ¡Ay! ¡Ay, qué miedo! ¡Qué miedo me das! Oye, Bárbara, ya despidieron de su hospital a Samantha. ¿Qué final le depara a la villana de Contigo Sí? Mira, la verdad, está padrísimo, no se lo pueden perder porque siento que cada capítulo fue pasa esto, pasa eso, muere, no sé qué. Va a estar muy interesante, no se lo pierdan porque creo que Samantha le va a llegar lo que merece. Está muy interesante, de verdad, no se lo pierdan el día de mañana o el día de la tarde. Si ya le deformaron la cara, imagínense lo que sigue. Lo que le falta. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? De verdad, no se lo pierdan y gracias por todo el apoyo durante toda la novela. Los amo y los extrañaba mucho. En serio, los quiero. Sabes que eres consentida de nosotros, gracias mi querida Bárbara Islas por visitarnos aquí en Cuéntamelo Ya y no se lo pueden perder mañana en punto de las 4.30 el gran final de Contigo. Sí, ¿qué le va a pasar a esa Samantha? Ay, pues, vamos a estar muy pendientes. Oigan, ni se imaginan que ya...